Bien. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Eso también hay que cambiarlo. Estos pequeños detalles, por ejemplo, se ven horribles. Hay que cambiarlos. Bien. Bien. Y bueno, pues hay que poner más campanas, pintarla, estos baños, arreglarlos. Esas ventanas, por ejemplo. Esos pequeños detalles. Esto. Y bueno, ahorita está cerrada y no traigo las llaves, pero... Pero bueno, también, pues cambiar el arte, también. Por ejemplo, también. Esto también. Esto, por ejemplo, se ve muy feo. Y el jardín, pues hay que hacerlo un poco mejor, nada más. Esos, por ejemplo, debe tener uno cada uno. Pero viene este bien puesto, porque está feo. Adiós. Aquí también hay otra, pero... Ay, también está cerrada. Pero bueno, más o menos el plazo a ver. Adiós. 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 Gracias.